Y Fredo López iba en compañía de su escolta, el que le asignó la Unidad Nacional de Protección, se movilizaban por la calle Quinta y más o menos a la altura de la biblioteca departamental un hombre en motocicleta se acercó y empezó a dispararles. El escolta reaccionó de inmediato y en ese cruce de disparos salieron heridos pues el escolta y también el atacante, aunque apenas iniciaron las investigaciones ya se manejan dos posibles hipótesis. Una de ellas sería un posible atentado contra el exdiputado y la otra un intento de robo, pero Eduardo Manzano estuvo anoche en el lugar de los hechos. Habló con las autoridades y también con testigos y nos dejó el siguiente informe. El confuso hecho se presentó en la calle Quinta con Carrera 24A Sur de Cali, frente a la biblioteca departamental, cuando el exdiputado Sigifredo López se desplazaba en este vehículo junto con su escolta. Un sujeto se acerca al vehículo, golpea el vidrio con un arma de fuego, su escolta de la UNP reacciona, hay un cruce de disparos, queda herido el escolta de la UNP con una herida en el abdomen, queda el delincuente con varias heridas en brazo y abdomen. Habitantes del lugar relataron cómo fue el momento del cruce de disparos. Yo venía en mi cicla por ahí por el puente, por arriba y escuché un tiroteo, más o menos como seis disparos y como al rato vi una moto que salió con un herido hacia el nacional, hacia San Cayetano. Ese momento fue un momento de susto porque sonaron muchos tiros, mucho, mucho. Este bus del sistema de transporte masivo que pasaba por el lugar presenta en el vidrio lo que sería un impacto de arma de fuego. El pasajero que iba en esa silla resultó lesionado y acá en la parte de abajo hay otras dos señas de impacto de bala en el vehículo. A pesar de los disparos que presenta el bus, el pasajero lesionado no habría recibido heridas de bala, sino un golpe contra la silla de adelante en medio de la confusión. Aunque las autoridades hablan de un intento de robo contra el exdiputado Cijifredo López, quien según lo reportó el ministro de Defensa en este trino resultó ileso, no se descarta la hipótesis de un atentado. Estamos haciendo un proceso de judicialización con la persona, estamos estableciendo hipótesis, todavía no tenemos algo claro. Unidades de criminalística de la policía y del CTI de la fiscalía recolectan elementos de prueba y videos de seguridad que permitan esclarecer lo ocurrido. El exdiputado se abstuvo de entregar declaraciones. Los dos heridos inicialmente fueron traídos hasta aquí, hasta el Hospital Universitario del Valle, pero sabemos que el escolta anoche firmó orden de salida hacia otro centro asistencial, mientras que el sicario fue sometido a una cirugía. Vamos a continuar atentos al desarrollo de esta información aquí en Cali. Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.